Un momento de música en M20 para finalizar esta semana. Ya están con nosotros los chicos de ¿De quién es la escoba? Me quedo incógnita, ¿eh? Para saber por qué ese nombre. Axel Nicolás, Alan Leonardo Sacco y Leandro Lampa Sánchez. Son chicos de San Fernando y Tigre, vecinos que están en esta noche para llenarnos de música. ¿Cómo están chicos? Es un placer. Buenas noches, Santo. ¿Todo bien? Bienvenidos, ¿eh? Gracias. Bueno, los escuchábamos hace un ratito. La gente ya va a escucharlos también, pero acá tengo el disco de los chicos temporales. Temporales. Es hermoso el disco. Nos costó un montón grabarlo. Lo amamos. Estamos recibiendo muy buenas críticas. Nos está dando muchas alegrías, espero que nos siga dando estas alegrías este disco. Fantástico. Lo grabaron el año pasado, a fines del año pasado. Salió en septiembre, que hicimos la fecha de presentación en City Bar, ahí en Martínez. Está ya una fiesta, fue una locura. Fantástico. Una noche hermosa. Pero arrancaron hace unos años atrás. Hace un año y medio. Hace un año y medio, no tanto. Hace poquito. Hace poquito, pero arrancaron con todo, teloneando a Bersuit. Sí, fue el primer show de Tocando con Bersuit. En San Miguel. En San Miguel, XLR San Miguel, de hermosa fecha. Muy asustado, como la primera vez. Sí, claro. La primera vez y con tal banda atrás. Con tamaña de exigencia también, ¿no? Claro, sí, los nervios. La primera vez tocando juntos. Claro, nosotros tocamos juntos en un escenario por primera vez y todo. Claro. Todo eso era sumar a los nervios, pero bueno. Salió hermoso. Salió lindo y nos dieron más ganas de seguir. Y vio empuje, ¿no? Sí. ¿Son ustedes tres o hay más integrantes en la banda? Somos nosotros tres. Tenemos gente que colabora mucho con nosotros. Hay un chico, 14 años, que lo estamos ahí educando con nosotros. Cristian. Cristian. Vamos a ir con un tema que le dio el nombre al disco, este que nos encanta y espero que disfruten. Suena en las palmas, río floral, llegan los vientos del temporal. Y ahora, nace violento, tal para cual, en otro intento porno patina, pero en esencia, llueve tu ausencia y yo acá. En otro intento porno patina, para los ángeles no es tan audaz salir volando sin la vida. Ella me dijo, me voy de acá y yo que entiendo me puse a pensar que cada tanto no es para tanto saltar. Hacia un abismo sin donde parar. Y da vergüenza mi resistencia y quizás ponerme blanco no va a venir mal. Vienen tormentas en tiempo fatal, donde mi orgullo piensa naufragar. Quizás me duela verte volar entre los vientos del temporal. Pero me engañó, pero me engañó, que no es para tanto y acá, en otro intento no patina. Si me engañó, pero me engañó, que no es para tanto.